gracias jesús estamos en el monte dándole gracias al señor en esta hora le estamos dando gracias al señor estamos dando gracias en esta hora gracias espíritu santo privilegiado y bienaventurado de que dios no ve tanta y rica y sobreabundante bendición de gozo de contentamiento de paz de victoria en el nombre de jesús más gracias sean dadas a dios porque siempre nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo chalón paz